Buenas noches de nuevo, aquí les presento a mi compañero de viaje, una máquina diabólica, benéfica y lógica, tecnológica, a la que he tenido que cambiarle el nombre para poder relacionarme con ella como si fuera un ser vivo. La Lupe, Station. Un aplauso para estas máquinas que nos multiplican. La Lupe, Station. Un aplauso para estas máquinas. La Lupe, Station. Un aplauso para estas máquinas. La Lupe, Station. Un registro. Un apare BETO. Un centímetro. Un gran倒 en la Gracias. 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 Gracias.